Hola, mi nombre es Meidy, estoy aquí en Michael Martin's Surgery, que vine a hacerme una cirugía, una liposcultura, porque tuve mi bebé y quedé un poquito blandita de la barriga y ahora viene el verano, no me gustaría ir a la playa y que la barriga no me lucera bonita. Y les recomiendo a todas las muchachas que quieran venir a Michael Martin's Surgery que vengan, te dan una buena atención, te atienden bien. Y nada, estoy feliz por estar aquí, aquí tengo a mi esposa que me acompaña y me da ánimo para poder realizar este procedimiento, que este verano espero que todo esté bien, que todo me salga bien y que mi cuerpo se luzca como antes, antes de haber tenido el bebé. Así que invocamos a todos los esposos que vengan y traigan a su esposa para que se sientan bien aquí en Michael's Surgery y apoyen a sus mujeres. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. 305-264-9636.